La Academia de Artes Marciales Tífer Peña, ubicada en la ciudad de Masaya, realizó su examen de grado a los alumnos que avanzarían en la promoción de sus cintas en la disciplina de taekwondo. Con la presencia de autoridades de la Federación de Este Deporte y experimentados profesores de distintas artes marciales, la Academia Tífer Peña desarrolla de una excelente manera las artes marciales en Nicaragua. Nos hemos caracterizado siempre por hacerle exámenes de calidad en el sentido de la mesa evaluadora, que sea con maestros, que están autorizados, que tienen sus rangos legitimados y que pueden dar fe de los grados que nosotros como Academia Tífer Peña colgamos a nuestros estudiantes, ya sea en taekwondo, en jiu-jitsu o en jiu-jitsu. Hemos visto muy buena calidad por parte de estos estudiantes, se nota que han aprendido. Gracias a Dios, esa es la meta y la intención, que el niño vaya aprendiendo poco a poco a través del proceso de aprendizaje que se lleva, que es correspondiente a cada nivel, que está establecido en cada disciplina. Y hoy por hoy, eso es lo que se trata de demostrar a través de las examinaciones, para que el niño de esa manera también se siente incentivado y motivado a la hora de obtención de sus respectivos grados. Los alumnos dan lo mejor de sí, comprenden a través de las clases las distintas técnicas y además se comprometen en la disciplina, el trabajo en equipo y demás valores que promueve el arte marcial. Me gusta ese deporte porque ayuda a la salud, puedo hacer ejercicio para la salud, es un deporte que me ayuda en caso de que necesite defenderme, puedo usar las técnicas que aprendo, no solamente entreno taekwondo, hace poco comienzo a entrenar jiu-jitsu. Las dos artes me gustan, son bastante interesantes y a mí me encanta aprender y me encanta hacer algo que te ayuda a ser disciplinado. Y muy importante para vos superar de cinta también en este examen de grado. Sí, subir de cinta representa la madurez que el estudiante lleva creciendo, mejorando en cada cinta, en cada entrenamiento y todo va mejorando. La verdad que es gran emoción ver a los niños avanzar siempre en sus grados y en sus técnicas. Y lo importante de esto es que el maestro Carlos Tífer comparte no solo taekwondo sino que comparte otras artes marciales. Los muchachos son completos en arte marcial aquí. Ellos rompen caídas, ellos hacen ataques en corto, ellos no solo se dedican a la parte olímpica, también se dedican bastante a la arte marcial, a la defensa diaria, al luchar contra nosotros mismos a diario. A pesar de un año complicado, ¿es positivo, es bueno que se siga promoviendo el arte marcial? Sí, a pesar del año que ha sido bastante complicado, es muy importante que los padres de familia y que el público general sepa que a esta pandemia la podemos combatir con el deporte, con el ejercicio físico, con la condición física. Porque eso nos ayuda a nosotros a elevar nuestro sistema inmunológico. Yo tengo una niña aquí dentro de las clases que tiene seis años que se llama Alejandra y a ella le gusta bastante el arte de la disciplina. Aquí ha aprendido más que todo disciplina, compañerismo y le gusta bastante el deporte a ella porque ella dice que se demuestra que la desarrolla y que le da un potencial diferente porque es una niña. Todos nosotros pensamos que los niños solamente deben de jugar, por ejemplo, con peluches, con cosas así, pero realmente debemos desarrollarle el potencial, enseñarles que hay diferentes cosas, diferente arte en el deporte, el arte del deporte y el amar porque es parte de nuestra cultura. Aunque esto no sea parte de nuestra cultura nicaragüense, es un arte y es un deporte que nosotros mismos vamos a desarrollar porque amamos el deporte como nicaragüenses realmente. Los maestros invitados y padres de familia compartieron el logro de estos pequeños que con paso firme se afianzan en el mundo marcial nicaragüense.